El veneno. Usted es venenoso, señor Valdezarias. Si se conocen, si se conocen, si se conocen, la parejita, vamos, acá está. Yo los espero. Yo pongo el pecho, yo no arrugo. Yo digo las cosas que siento y lo que pienso. Sin miedo. Sin miedo. Hoy es... Ya me prepararon mi lunes de lentejas. ¡Qué ricas! Arroz graneado. Dos huevos fritos, dos plátanos fritos y harta cebolla para el pecho. Hoy es lunes de lentejas. Entonces, en el programa vamos rápidamente con comentarios de la gente antes de pasar, obviamente, al comentario de ustedes a propósito. Por si acaso, Lucho, perdón, lo que ve la gente detrás mío, aparte de las fotos de mis viejos, es un closet. Es un closet y se acabó. Del color que sea, no tiene nada que ver. Eso es todo. ¡No, Alejandro! Alejandro, no digas eso. La gente se va a creer que saliste del closet. ¿Hasta dónde llega este señor? ¿Hasta dónde llega el pelín? Bien, vamos a... Jorge R. dice las lentejas. Sobrino, Lucho, con las lentejas. Dice Alex Ramiro Maguiña, el tío del Escrema. Gracias. Gracias.